Con el legendario Ricardo Finito López para Zona Canelo, pues Ricardo, ¿qué esperar de esta pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Yermel Charlo en tu parecer? Yo veo una pelea con muchas ventajas para el Canelo, además del peso, el tiempo que tiene sin pelear Charlo, creo que ha hecho una gran preparación el Canelo, hizo campamento en montaña, va a subir bien preparado y pues veo un nocaut a favor del Canelo. Todos sabemos que por tamaño si él lo hubiera querido y por el tema de no rivalizar en la división con su armado, pero pues él lo hubiera podido abandonar, hablo de Yermel hace muchos años la 154, pero por más que naturalmente seas grande campeón, no está acostumbrado a recibir 168 libras de golpeo en un ring. Sí, claro, es una gran ventaja para el Canelo, esperemos que sea una buena pelea más que nada y que ambos se entreguen sobre el ring. Gracias. Gracias. Y ya lo saben amigas y amigos, esta noche es la Canelo Charlo, por eso te regalamos un freebie del 150%, solamente ingresa el código CANELO, repito, código CANELO, y así recibirás una apuesta gratis al 150%. Vive con emoción la Canelo Charlo en ganavet.mx by Sporting, la tierra de campeones, es más, déjanos aquí en los comentarios, pues cuál es tu pick, a qué le tiras esta noche. Y bueno, también le queremos agradecer a Tequila Auténtico Vertical, patrocinador oficial del Goyaz Valenzuela, parte también de la cartelera de esta noche. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.